Buena, buena, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo ¿Ya? ¿Qué les traigo ahora? Estoy cargando en este momento por medio de una disquetera de Atari 800, 130, que es el juego de la guerra de las galaxias ¿Ya? Esa era la imagen que aparecía mientras estaba ahí cargando con la disquetera Algunos juegos tenían como que le colocaban estas imagencillas mientras cargaban ¿Ya? Y uno cuando veía eso pensaba que el juego era así, porque era como una película No, nunca fue A todo esto, hace muy poco vi el juego de Star Wars, el BattleBot Pues esta es la weá buena, que loco Me da hasta un poco de vergüenza hablar de estos jueguitos así, que uno disfrutaba La guerra de las galaxias Versión de Zeppelin Games, programado por Jan Copeland en 1988 por Lucasfilm y toda la cuestión para Atari Games ¿Ya? O igual que no, y siento como una presencia de la fuerza, del imperio, que es la estrella de la muerte, que está comandada por Lord Vader Y bueno, tú tenés que ir con tu amigo de la rebelión a matar a estos payasos Instrucciones del juego, ya, tú tenés tu X-Win equipado con un campo de deflector invisible que resiste 8 colecciones ¿Qué más? Sale que tenés que tener cuidado con las Fireballs, tú tenés unos láser que es para destruir las torres Y bueno, tenés que destruir las pelotas, o sea, las pelotas de fuego, las Fireballs Die Farter, la nave de Lord Vader, Laser Bunker, Laser Tower, Trench Turret y Fireball Todo eso son como los enemigos con los que tenemos que pelear ¿Ya? Y ahí sale como una pequeña, un pequeño ranking de puros pollos inventados por estos programadores para que uno los pueda superar ¿Ya? El juego se componía de como 3 niveles que tú podías elegir Podías partir del primer nivel, del nivel 3 y del 5 ¿Ya? En este caso vamos a tratar de llegar al nivel 5 ¿Ya? Y bueno, ¿qué más les puedo contar? Este juego, como pueden ver, acá en la carátula que está abajo dice Star Wars de Arcade Game Porque el juego era de arcade De cierta manera, cuando yo lo conocí a este juego, lo vi en la casa de un amigo Me lo prestaron y lo cargué, pero nunca tenía idea Porque en ese tiempo era un pollo que concueve a los videos Pero el día cuando fui una vez al cine y veo como una máquina que parecía como una nave espacial Me meto adentro y veo y era el mismo juego este, pero era este juego 2.0 Con vectores espectaculares, la hueá se movía bonito ¿Cachai? Y era otra onda Ahí fue cuando mi mente dijo Entonces los juegos de video que yo juego en la casa no son los últimos No, nunca fue, hueá Nunca fue, hueá De ahí cuando salí a la calle y caché las máquinas que habían afuera, hueá Caché que habían gráficos mejores, hueá No estábamos tan atrasados Bueno, vamos al juego entonces Presiona el Trigger para Star En este caso, este juego era muy bacán jugarlo con el Quick Shot de Apache Ya que eran unos Justice que tenían como el estilo de comando de nave Ya, déjole De ahí podemos elegir el Wave 1, el Wave 3 y el Wave 5 Ya vamos a partir del 1 y tratar de llegar al 5 y vamos a ir cachando como era el juego Ahí pareciera que estamos dentro de una nave espacial de un X-Wing Bueno, y este es el juego Puta, no se rían, hueá Van a ser juegos iguales del año del pico, hueá Ya Bueno, ahí al fondo está la estrella de la muerte Y nosotros vamos a nuestro Time Fighter O sea, nuestro Time Fighter, nuestro X-Wing Vamos destruyendo naves Y vamos Bueno, tenemos que Esos son los Fireballs Ya Esos como azules Fireballs de color azul Ya Y además tenemos que como destruir a las naves Esa como que es la más dura porque esa es la nave de Lord Vader Ya Arriba está mi Score Está Mi campo de fuerza Que Tiene un máximo de 8 resistencias de impacto Ya tengo 6 Al lado sale el Wave Y abajo van saliendo los mensajitos Shot Die Fighter Ahí ya no Die Fighter Podemos la Die Fighter Ya Después de que matáis una cierta cantidad de Die Fighter Entonces esto es como que se dan a la Estrella de la Muerte Y boom Ahí por ti Cacha Esa es la trinchera de la Estrella de la Muerte Esa raya blanca Y ya nos metemos aquí en la trinchera de la Estrella de la Muerte Donde tenemos que ir esquivando estas como Fireballs como dicen ahí Ya O las podemos matar Ya Yo prefiero matarlas También se pueden esquivar Ya Pero así me da más puntaje En este caso no Ahí 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 le dispare como a ese cuadrado que se acercaba Que tenía que disparar los rayos de protones Para que la Estrella de la Muerte explote Parecía una discoteca la cuestión Death Star ha sido destruida Bonus por Por los escudos 5.000 por 6 No sé qué onda Y te vamos a regalar un escudo deflector Ya Entonces ahora tengo 7 Ya me regalaron uno más Y puedo pasar al wave número 2 Ya Como pueden darse cuenta Es el mismo Tony Que acabamos de ver recién Que tenemos que estar matando estas naves Estar matando los TIE Fighters Cachai Evitando las Las bolas de fuego Las Fireballs Ya Pero Va a cambiar El juego va a cambiar Tiene como 3 escenarios diferentes Donde en el primero tenéis que destruir uno Bueno Obviamente este es el primer escenario Donde peleáis con la Con los TIE Fighters El segundo escenario vendría siendo uno Donde peleáis con unos Bunkers Cachai Que te van como disparando Y el tercero con unas torretas Ya Luego de eso Llegáis nuevamente a la trinchera Pero la trinchera se va a poner más difícil Va a tener como un obstáculo ahora De colores azules, rojos, amarillos Y ahí van a cachar lo que va a salir Los que lo jugaron en su época me entenderán Los que no Cáguense la risa con los gráficos ordinarios que están viendo Esta era la versión para el Atari 800 Kiel El 130 Kiel El 65 Y era la versión casera Y ahí están Estas como Estos bunkers Que hay que destruir rápidamente Antes de que nos disparen Ya Estoy tratando de hacerla De no morir Igual Ah, puta me llegó Ya, bien Miren la hueá que estoy jugando Por la guerra de las galaxias del año del forro Bueno Era una de mis películas favoritas cuando era cabro Chico Y de hecho fue uno de los juegos de Super Nintendo De los primeros que tuve El Star Wars Ya Pues se está disparando Que onda Ya vamos Obviamente los juegos de Super Nintendo Tomaron como otro estilo de juego Que era como más Mario Brospo De plataforma Que manejaba un personaje Han Solo La princesa Leia Chewbacca Todos los personajes de la guerra de las galaxias Y tenía como sus niveles De manejar Manejar naves espaciales No como estos Que eran solamente Manejar las naves Que era como lo que Todos nos llamaba la atención Las naves espaciales Y todo el tema Ya, pues muérete Uh Ya Excelente Igual tiene su grado de dificultad La cuestión Ahora Imagínense Para la época La imaginación Que yo tenía que tener Para poder pensar Que estaba manejando Un X-Wimpo Y ahora vamos a pasar Al otro nivel Y aquí estamos Dentro de la trinchera Nuevamente Y aquí en la trinchera ¿Ven? Ahora empiezan a aparecer Como estos obstáculos Puta la hueá Vamos aquí Esquivar la Fireball Miren, miren El vuelo La música Es lo mejor de todo ¿Qué les parece la música? Ese silencio Que existía En los juegos de Atari Miren Miren La hueá No puede ser Más pixelado Ya Vamos Me queda un escudo Sin embargo Obviamente Igual se agradece El esfuerzo Que hicieron Los diseñadores Programadores De esa época Para poder Traspasar Este juego Desde la arcade A una versión casera Pero bueno Vamos De ahí está Vamos 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 Destruir la estrella de la muerte Con un escudo De ahí de nuevo La discoteca Y pasamos al Wave 3 La Death Star Ha sido estrella Hay una segunda versión Que es del Imperio Contra Ataca Pero que no está para Atari Sino que está para Para la versión de Arcae La de los videos Que es como muy parecida a esta Donde tenéis que pelear con Con los AT-AT Tenéis que Es como la misma historia De la galaxia En la versión del Imperio Contra Ataca Ya Sale la batalla de Hot Tenéis que manejar El Halcón Millennium Esquivando los asteroides Capaz que después la vea Ya Pero lo que yo les voy a mostrar ahora Van a ser Las tres versiones De los juegos De Atari De De ¿Cómo se llama? De la guerra De la galaxia Que tiempo aquello Bueno Y dentro de todo Este era como el más entretenido De la guerra De la guerra De la galaxia Otro no era tan bueno Ahí los van a ver Les voy a dejar un link Después para que lo vean Aquí en En mi jueguito Del recuerdo Y ahí vamos nuevamente Y aquí sería la otra La otra etapa Donde aquí tenemos que destruir Estas torres Aquí ya la hueá Se pone mongólica Ya Ya Está difícil Game over No cacho Aquí Mierda Aquí es para el layer Vámonos al tiro Ya Resumamos el nivel 3 Ya Para que cachemos Que onda esas torres Por último Pasémosla Lo bueno es que igual Tiene su grado de dificultad Si eso es lo Como Como lo chistoso Dentro de todo Su gráfica mala Dentro de su Su level de dificultad Vamos Quiero destruir esas torres Y irme tranquilo Sabiendo que pudimos Destruir la estrella de la muerte O lleguemos al nivel 5 Por último O después Si me matan acá Jugamos el 5 Y lo terminamos Es más que todo Para que lo cachen Un poco Para que se bullen Y cachen Como era O entiendan Como era Más o menos Con lo que uno Se divertía En esos tiempos Mira la weá fea Estoy puro Dando jugo Hablando de juegos Antiguos Los juegos nuevos Que hay de la guerra La clase Son espectacular Aquí están Las torres De nuevo Hay que esquivar Las torres Ya A ver A ver Quedemos las torres Pero por donde paso Si eso es lo que no cacha Es muy difícil Mover las naves Miren la weá Está toda A ver Cacha Me llegan Todas las balas A ver Ya Matemos las puras balas Es un esfuerzo Esta weá Vamos O sea Destruyo la torre Y más encima Choco con ella Weá Vamos Ahí Una bomba ¿A qué creste? Hay que dispararle Weá No cacho Se pone todo mal Es todo malo Weá Ya La última Nivel 5 Que Que raro Weá El nivel de dificultad Era porque El juego era Super Mal hecho Weá No sé Era como El Star Fox De esa época Ahí va Lord Vader Vamos Elder K Era otra cosa Se movía Super bonito Esta cuestión Es como No sé Disparar a los Tide Fighter Ahí destruía Lord Vader O a la nave Parecía La de Lord Vader No sé Esa Vamos 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 Ya Super Acercamiento Tercer mundista Ya Aquí están de nuevo Estas torres Que no No cacho No cacho Como pasarla A ver Pero si esquivarla Ya Entonces Hay que dispararle Arrilla No Ahí Me acuerdo Porque en el juego De video De arcade Hay que dispararle Una parte blanca Que tenía Acá arriba Vamos Voy a terminar Con el dedo De ocho pedazos Ay La torre No se entiende Nada No se entiende Ni una cuestión Cacha No entiendo No se ve No se mueve Bien Vamos a mandar Una carta A los de Parker Rover Por haber hecho Este juego Tan malo Ya como que estoy Metiéndome en la ola Si hay algunas torres Que Esa torre Por ejemplo Ya ahí murió No Esa Vamos Esa torre Pero No 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 Ya Y aquí Nuevamente Pasamos Ay Que difícil La cuestión De las torres Aquí pasamos Nuevamente Este nivel Y más encima Con cero escudo Total juego Difícil Bueno Pero Siento que De cierta manera Eso era lo que tenía Que tener el juego Dificultad Pero no podía Tirarme una dificultad Donde el juego Es injugable Donde Donde No se mueve bien La nave No se mueve bien No se entiende A lo mejor Hay que tener Más práctica En esto A ver Hay que tener Un poco más De práctica Y sentido Del pixel Es esto Bueno A ver Ya A ver En total Ya como que Caché Más menos La cuestión Capaz que Después Cuando ya Le agarré La techa Cuando ya Después Le agarré La techa Es como Que bacán Yo no jugaba Mucho Este juego En realidad Bueno Como que No me gustaba El juego Así como De navecita Así De este estilo Que siempre Tenéis que hacer Lo mismo Me gustan Los de aventura Que tenían final No este final Que se repite Eternamente O al menos No sé Este es como Un simulador Así estilo Como el F15 Pero del espacio Vamos Y ahora Vamos de nuevo A las torres Vamos a cachar Que onda Al menos Tengo siete Escubos Ya Como que Gané algo De práctica Recién Miren 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 Que onda Si le estoy Disparando Ya Alucinemos A donde A donde A donde Ya Esta torre La torre de acá Ya Esta torre ahí Arriba 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 Esta otra torre Vamos Uy Que atroz Wean Vamos Ahí muere Otra torre Otra torre Me llego a cansar Pero wean Pero wean Mira Si no Si no Tenéis Pa donde Ir Esa De allá Falta De ahí Murió Acá está Vamos Pero ¿Qué me Disparó Wean? Wean Esa Esa Está acá Métete acá Es como que Tenéis que pensar Como No se puede Wean No No se puede Ya Me aburre el juego No Chao Bueno Este es Star Wars De Atari Wean Como pueden ver Un juego que De cierta manera Igual te teletransportaba A las máquinas de arcade Pero no era lo mismo No se movía bonito No se movía bien Te hacía sufrir Ahora entiendo Por qué era tan fome Por qué no me gustaba Jugar a esta cuestión La gráfica Ya igual Como que te dice Ya si Mira Está ahí en un X-Win Y todo Pero no No A lo mejor Ahora que estoy En el Wave 3 La puedo pasar La última La última y nos vamos La última y nos vamos Vamos La última y nos vamos La última y nos vamos Vamos La última y nos vamos Salud Ya Entramos a ir A la Death Star Ya de nuevo Esta estupidez ¿Qué diferencia hay? A ver Pero por qué no mueren No las puedo esquivar Me estoy corriendo hacia el lado Y no 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 cacho A ver A ver Me voy a elevar Estoy Loma alto Así ya Tiene que tener una técnica Bueno No Ay ¿Y con qué más choqué? ¿Para dónde? Esta hueá Es como un juego de frames No No Bueno Ese es el Star Wars De Atari Como pueden darse cuenta No es un juego muy entretenido Que digamos Una adaptación de arcade mala Porque los FPS se mueven como una hueá No me gusta Y bueno Yo creo que por eso no es jugada Vamos a revisar Ahora La segunda parte El Empire Strike Back El Mi super inglés El Imperio Contra Ataca Porque ya En lo personal Si Este juego ya Si era la raja para la época Pero Pero no Está mal hecho Era mejor el de los arcades Todo el rato Ya chiquillos Los dejo Y vean el próximo episodio De El Imperio Contra Ataca Ojalá que no sea un bodrio Como este también Nos vemos Cuídense